Un día, no muy lejano pueblo mío, los niños empezaremos a pisar con firmeza, con la misma firmeza limpiaremos el camino para que otros no tengan miedo de dar un paso. Si hace falta revolución y así limpiarlas, no nos detendremos, seguiremos caminando carajo, seguiremos caminando hasta conseguir el anhelo de todos los pueblos de nuestra Madre América. Bueno, les dije que me contaron su historia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!